Como parte de la bienvenida a los nuevos integrantes de la comunidad académica, en la sede Manizales se realizará una serie de conciertos para acercar a los estudiantes con la cultura y las expresiones artísticas. La idea es mostrarle a la comunidad universitaria, a la gente, a los nuevos admitidos, pues que la universidad va un poquito más allá de la academia y que van a tener la oportunidad durante todo el año de encontrar otros espacios alrededor de expresiones artísticas, culturales. Entonces, lo que queremos hacer con estos conciertos es que ya de entrada encuentren un espacio distinto. Los conciertos tendrán como figura central al violinista Yesid Potes, estudiante de gestión cultural y comunicativa, acompañado de músicos de Batuta Caldas en una innovadora fusión de sonidos electrónicos y rock. Vamos a tener un violinista de aquí de la sede, entonces también hace parte de promover el talento de la universidad. Pero también hay los objetivos como unir esfuerzos entre muchas dependencias. En este caso va a estar la biblioteca, van a estar los grupos de PADES y PEAMA, que también tienen sus movimientos culturales. Entonces la idea es darle una información a toda la comunidad de cuáles son los grupos que están participando de estas acciones en la universidad y que se vinculen a los mismos, que encuentren otros espacios para vivir la universidad. Las presentaciones se llevarán a cabo el 1º y el 3 de marzo en el Campus El Cable y Palo Grande, respectivamente. Con la cámara de Andrés Almeida informó. Para la agencia de noticias, Ana María Escobar.